¿Jonah arremete contra Bayan y revela que le fue infiel a Samara Lobatón? Jonathan Horna se encuentra en los Estados Unidos regularizando sus papeles para que pronto pueda venir a ver a su pequeña hija que tuvo con Samara Lobatón. Él no quiere hablar sobre la relación que tiene la hija de Melissa Kluge con Brian Torres, sin embargo, dejó este particular mensaje luego que Samara dijera públicamente que quiere tener más hijos y casarse con el peor es nada de Jefferson Farfán. ¿Se creen de calle y le ponen los cuernos a su novia sin saber que la primera regla de la calle es la lealtad? ¿Puso Jonathan Horna mediante sus historias de Instagram con un emoticón de escucha? ¿Es acaso que se habrá referido al salsero? Tom revela que quiere casarse y tener más hijos con Brian Torres, pero en un pasado negó rotundamente que jamás se casaría. Samara Lobatón nuevamente está haciendo noticia en el medio Fadarandulero, y esta vez porque jugó preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram y ellos, demasiado curiosos, le preguntaron si es que ella pensaba tener un bebé a futuro, pues recordemos que hace tan solo meses ella perdió un bebé del salsero Brian Torres, su actual pareja. Sí, pienso casarme y tener más hijos, contestó Samara, sin embargo, hace tan solo meses la hija menor de Melissa Club negó rotundamente que se iba a casar con Brian. No, 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 todavía no me canten, por favor. Claro, como ahora vive en el segundo piso de la casa de los padres del peor es nada, ahora ella sí se quiere casar. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!